¿Tus parejas en la ficción, Mariana? No, 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 porque trabajo de chiquitita y cuando sos chiquitita no te fijás si te gusta el otro, no sé, es como un juego, es como un juego, no, no. A los 8 años te puede gustar el de un chico, ¿eh? Sí, pero... ¿Estás con Peter? No, no, todo el tiempo no. Y es como, ya saben todo, ya saben todo. No, todo el tiempo inventan cosas, ¿viste? A vos te inventaron un montón de cosas también, inventan todo el tiempo, ¿no? Hay una anécdota que me le hicieron acordar aquí gente de mi equipo, cuando vine hace muchos años, vinimos con los Teen Angels al programa, yo estaba de novia con Peter Lanzani, pero no se podía decir, o sea, porque estaba la novela y Chris, la productora no quería que se mezcle, entonces no podíamos contarlo y ella nos mandó el frente al aire y se nos notó mucho en la cara, éramos dos niños.